Tenemos 45 judías, 15 de cada una de tres variedades, digamos 15 de variedad V1, 15 de variedad V2 y otras 15 de variedad V3. Sacamos 9. En el primer apartado nos preguntan de cuántas formas tenemos para que de esas nueve judías, tres sean de la variedad V1, tres de la variedad V2 y tres de la variedad V3. Vale, pues vamos a empezar viendo de cuántas formas podemos obtener tres judías de variedad V1. Pues eso es, de las 15 judías que hay de variedad V1, de las 15 judías que tenemos de variedad V1, escogemos tres. 15 de variedad V3. Vale, entonces, vale, otra vez, esto lo podemos pensar como un árbol, ¿no? En el cual la primera rama es cuáles son las tres judías de variedad V1. Ahora, una vez que ya hemos hecho la elección de las tres judías de variedad V1, pues para las tres judías de variedad V2, esa es una elección totalmente independiente de la que hemos hecho con las de variedad V1. Simplemente tenemos que mirar a las 15 judías que hay de variedad V2 y escojar tres, que se puede hacer exactamente de las mismas 15 sobre 3 formas. O sea, por 15 sobre 3. Y luego lo mismo con la variedad V3. La elección de las tres de variedad V3 es independiente de las elecciones anteriores. O sea, que por 15 sobre 3. Vale, es decir, esto vuelve a ser una combinación de combinaciones y principio de multiplicación. Vale, o sea, que la respuesta es 15 sobre 3 al cubo. Vale, ahora. Este apartado A' que os he dicho aquí es demostrar, sin hacer cuentas, que 45 sobre 9 es mayor que 15 sobre 3 al cubo. Me compongo, sin hacer cuentas, pues quiero decir una demostración combinatoria. Como lo que hemos hecho antes de que 9 sobre 4 es 9 sobre 5. Es contar algo de dos formas. Eso era contar algo de dos formas. Y de una forma nos salía 9 sobre 4, de la otra era 9 sobre 5. Aquí no es ver una igualdad, sino es ver una desigualdad. Entonces, esto, este 15 sobre 3 al cubo, hemos visto en el apartado A, que es el número de formas de escoger 3 judías, perdón, de escoger 9 judías. Pero no 9 judías cualesquiera de las 45 que tenemos, sino siendo 3 de variedad V1, 3 V2 y las otras 3 de variedad V3. Y este número de la izquierda, este 45 sobre 9, que es simplemente el número de formas de escoger 9 judías de las 45, sin ninguna condición más. 9 judías, sin más condiciones. Es decir, este 45 sobre 9 está contando, en particular, el número de formas de escoger 3 judías de cada tipo, o también 9 judías de tipo de variedad V1, o 9 de variedad V2, o 7 de variedad V1, 1 de variedad V2, 1 de variedad V3. En resumen, este 45 sobre 9 cuenta muchas más cosas que el 15 sobre 3 al cubo. 15 sobre 3 al cubo es imponer una restricción fuerte, en algún modo, de que de las 9 tenemos 3 de cada variedad. Aquí es simplemente escoger el 45 sobre 9, simplemente es escoger 9 sin condiciones. No necesariamente tiene que ser mayor que el otro número. Vale, y ahora el apartado B, yo creo que está puesto para distinguir, para distinguir qué es principio de multiplicación y qué es otra cosa. Quiero decir, a ver, en el apartado B, lo que nos preguntan es el número de veces que, al sacar las 9 judías, solo aparece una variedad de la muestra. Bueno, o sea, que queremos contar el cardinal del conjunto, este de, bueno, o si preferís más fácil, formas, el número de formas, el número de formas de escoger 9 judías de la misma variedad. Pues vamos a ver, si, si en vez de simplemente deciros escoger 9 judías de la misma variedad, os dijesen, ¿cuál es el número de formas de escoger 9 judías de variedad V1? Pues eso sería, de las 15 que tenemos de variedad V1, escoger 9, 15 sobre 9, bueno, o sea, ese problema sabemos hacerlo. Ahora este, aquí no nos dicen si la variedad es V1 o V2 o V3, pero ¿qué sucede? Que este número de formas es el número de formas de escoger 9 judías de variedad V1 más el número de formas de escoger 9 judías de variedad V2 ¿vale? Pero escribir menos lo voy a poner en el así. La suma cuando iba desde 1 hasta 3 de número de formas de escoger 9 judías de variedad V1, de variedad V1, ¿vale? O sea, que es la suma cuando iba desde 1 hasta 3 de, esto es 15 sobre 3, entonces 15 sobre 3 lo estamos sumando, perdón, 15 sobre 9, entonces este 15 sobre 9 lo estamos sumando 3 veces, o sea que es 3 veces 15 sobre 9, 3 por 15 sobre 9, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos contado esto? Pues hemos utilizado lo que el otro día creo que llamé dividido y vencerás, ¿no? Tenemos un problema, el número de formas de escoger 9 judías de la misma variedad y lo hemos descompuesto en 3 problemas cuya respuesta conocemos, además que los 3 problemas son el mismo, el número de formas de escoger 9 judías de variedad V1 que V2 que V3, ¿vale? Y lo que hemos hecho ha sido descomponer el problema en 3 que sabíamos resolver y son el mismo.